A frutos o covas rubias ven y que estés a quien compuse este corrido Mexicano y también hidalguense pero vive en Estados Unidos, en Houston y Norte Carolina El caboy le dicen sus amigos En la pintura se ha desempeñado y su trabajo bien lo sabe hacer Seguido viaja a Caguas a Cidalgo, esa tierra que un día lo vio nacer A gastar algo de lo que ha ganado Con sus paisas y una que otra mujer Yo no vendo droga dice el caboy porque siempre derecho he trabajado Si me miran con botas de avestruz, buena troca y cinturón pinteado Todo me lo he ganado a plena luz Con sudor y con callos en las manos Porque siempre la envidia es tan puntual y más con aquel hombre que es honrado Si por suerte un día llegas a triunfar Si no eres narco es que te lo ha robado Yo no sé por qué siempre piensan mal Sin saber las friegas que te has pegado El caboy no tiene miedo a la muerte Porque bien sabe que estas cosas pasan Por eso es que pide el día que le llegue Se lo lleve a enterrar a Caguasas Que pura música va a este cantoque Y que brinde por él toda la raza Yo no vendo droga dice el caboy porque siempre derecho he trabajado Si me miran con botas de avestruz, buena troca y cinturón pinteado Todo me lo he ganado a plena luz Con sudor y con callos en las manos